Hola, buenos días. A esta hora hay suspendidas en Medellín cerca de 200 audiencias de procesos penales que se deberían desarrollar en la mañana de hoy. La suspensión se debe a una manifestación de los defensores del pueblo, quienes aseguran que no se les está pagando a tiempo sus salarios, los cuales no han sido aumentados en los últimos tres años. Además, piden más garantías para sus derechos humanos y laborales. De la manifestación hablaremos en nuestra emisión de la una de la tarde. Los esperamos. Medellín